Pese a la pandemia, los delincuentes siguen haciendo de las suyas y ya ni la familia del alcalde de Valledupar, Melo Castro González, se salva de los ladrones, pues en la noche del sábado fue cometido un millonario hurto en el apartamento de Iliana Castro Ariza, prima del mandatario. El hurto fue cometido en uno de los apartamentos del edificio Nina Quintero, ubicado en el barrio Novalito de Valledupar, a las 7 y 30 de la noche del sábado, al parecer por una banda de siete asaltantes quienes aprovecharon que el inmueble se encontraba solo para saquearlo. Utilizando como distractor a una pareja que paseaba una mascota, los asaltantes hicieron reconocimiento mientras el lugar quedaba solo, tal como lo muestran las cámaras de seguridad del lugar. Del apartamento de propiedad de Carlos Andrés Lacutir y su esposa Iliana Castro, fueron saqueados objetos de valor, joyas, relojes, artículos en plata y una alta suma de dinero, para lo cual los delincuentes se ingresaron por una ventana trasera que daba acceso al segundo piso donde se encuentra el inmueble. Tras el robo, la pareja instauró la denuncia penal a la espera de que las autoridades den con los responsables del millonario hurto. Al momento del hecho, el vigilante no se percató del robo, debido a que los ladrones ingresaron por la parte trasera del inmueble. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.